Entonces en la primera fecha Aitile ganó a Puerto Rico por cero, en la segunda fecha empató con Nicaragua a uno, luego perdió ganándole un partido a Guatemala, lo perdió dos por uno y en la última jornada que es el día de hoy, bueno está jugando con Venezuela ¡Gol! 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 De la chinita linda, Castro, la china Castro que también es arquera ¡Gol! ¡Venezolano! Y el gol llega en la jugada donde Venezuela ha trabajado mucho donde se ha visto que la pelota detenida, los tiros de esquina Venezuela la usa como una arma fundamental, cabezazo libre de mano ¡Gol! ¡Gol!